La falsapasta, la careteaste y no sabes hacer pasta casera, yo te salvo, en una mesa caspa de mono albino, masa para tarta criolla, si sos medio choborrín la estiras con una botella, ahora mas caspa de mono y plegas, me seguis comentas y empezamos a descuartizar la masa, cortes de medio centímetro, mas polvo blanco y las agitas como si fueran lombrices drogadas, alta pasta, sartén, ponemos orden, aceite de oliva, supositorio para vampiro, cebolla freudiciaca, salario, morroncio colorado para la pasión, zanahoria rallada, cualquier carne muerta que te haya sobrado, tomacio cubeteado, agua, una pizcada de azúcar, ay pero no es mucho, muere de amor o de un pico diabético, cebolla de verdeo, pimentón rojo y un caldito no de la abuela, 30 minutos de cocción, extracto de vaca sexy, crema de chechona nene, de leche, apagamos ya penitencia, fideos al hidromasaje hirviendo, 3 minutos de cocción, ponés la salsa y servís, algo verde para hacerte el gourmet y prepárate para la mejor noche de tu vida. Híbrido, socotroco de carne con los moldes de mate y cocina, tenés que seguirlo, abajo te dejo la cuenta, sartén, y arrancamos con aceite, el favorito de Drácula, cebollacio, salario a gusto y cuando está cocido le mandás un morroncio verde, cebolla verdeo y puerro, tapás y apenitencia hasta que enfríe, panacio picado, jugo de vaca y entra la estrella, carne de tiranosaurio rex, 3 embriones de pollo, reforzás con aguinaldo, cucharada de provenzal, pimentón, condimento para carne, y le entras como pendejo a la playstation, ahora el mejuncosio verde, de nuevo con la pinza universal, ahora un tetra cortado a la mitad, papel aluminio, y lo revestís en panceta, yo no entiendo como todavía no conquistamos el mundo, capa de carnacio, musarela y queso cheddar, ponele más cheddar y que sea lo que Dios quiera, más carnacio, y lo abrigás para que no pase frío, 40 minutos de horno fuerte, y te sale esta momia bronceada que te enamora, tipo sería la momia de tu tanjamón, abrís el sarcófago, me seguís y me dejas un comentario, y te comes un socotroco de carne, híbrido.